El Batallón de Infantería de Marina Número 5 El Batallón de Infantería de Marina Número 5 Lo que sí siento de todos los días que pasamos mi unidad y mis compañeros Donde se llega al límite de conocer la hermandad hasta dar la vida por tu compañero Esa es como una experiencia que para nosotros cambió Malvinas el curso de nuestras vidas Y el momento más duro fueron cuando empezaron ya finalizando los combates Por la ubicación nuestra Un momento, una experiencia que hubo también en nuestra unidad Fue cuando un sector de nuestros amigos tuvieron que bombardear a nuestros propios soldados De la unidad nuestra para poder descongestionar de esa manera el ataque inglés Entonces estar escuchando, sabiendo como estaba un sector de nuestros compañeros Y había tantos enemigos, tantos ingleses que tuvieron que pedir apoyo Ser bombardeados para poder descomprimir a los ingleses Entonces escuchar y estar en esa temática de bombardear a tus amigos con morteros Que eran morteros 106 A tus amigos para sacar a los enemigos, descomprimirlo Eso fue una de las cosas muy duras Yo creo que estamos siendo recordados porque veo que no fue en vano Por más que haya tardado un poquito de años No fue en vano toda la... Desde mi grado de soldado raso que tuve Y desde los amigos míos o nuestros compatriotas que han quedado allí Hoy nos sentimos de que Malvinas que no tiene causa política Todos caminamos por la vereda del medio, no tienen veredas políticas Nos sentimos cada vez más reconocidos Creo que a donde vamos vemos un monumento, a donde vamos vemos una bandera Esperamos lo que estamos teniendo Como que no fue en vano toda la sangre que se derramó allí